Bueno, estamos en compañía de otro gran músico, requintista de Digno García y también en algún momento requintista del conjunto de Luis Alberto del Paraná en alguna grabación y por supuesto requintista del trío Los Amadores. Estamos con don Antonio Cananí Álvarez. ¿Qué tal don Antonio? Buenas noches. Encantadísimo hablar contigo Javier. Y más todavía esta noche que estamos reunidos aquí para recibir el libro del gran amigo Gini en homenaje a este gran artista, Rubito Medina. ¿Qué puede contarnos Rubito Medina don Antonio? Vos seguramente varias veces compartiste con el escenario inclusive. Y sí, vos sabés que nosotros estuvimos en Emberes justamente, jugábamos fútbol ahí junto con los paraguayos y con los belgas y en una oportunidad Paraná me invitó en el año 59, exactamente mayo 59, me invitó para ir con ellos en Francia, en París. Ellos tenían que actuar en el Olimpia de París. Y entonces me invitó a Paraná, me dijo, Cananí, vos podés irte con nosotros, en cualquier momento podés entrar porque Rubito está enfermo, enfermito. Y bueno, me fui. Y estuve ahí, ahí justamente vi a los Beatles. A los Beatles estaba ahí en el año 50 cuando comenzaron. Y después a Edith Piaf, a Brigitte Bardot y eso estuvieron en el debut de Luis Alberto del Paraná. Mucho grande, muchas grandes figuras, francés. Y después fuimos a Casis, ahí sí que ya me tocó actuar con Paraná. Yo no digo que soy integrante, pero actué ahí y un día viernes, el sábado ya Rubito ya entró a actuar. Y fue así, y por eso que Paraná me apreciaba mucho y yo también a él lo admiro como amigo. Y a Rubito sí que éramos como hermanos, porque por intermedio de él yo me fui con ellos. No me diga... Y todo eso es lo que puedo decir de él, y es un músico, un gran músico de Rubito Medina. En esos partidos que hicieron en Bélgica, ¿después hicieron alguna peña, compartieron? Sí, hicimos un partido, Paraná nos invitó y fuimos, de Bruselas fuimos, Dino García y nosotros. Y en Anberia estuvieron los indios, Barbosa y su conjunto, y Paraná. Y ahí entonces nos reunimos y jugamos, perdimos 5 a 0. Al día siguiente Paraná sacó en el periódico que nosotros fuimos el ganador. Y una anécdota con Rubito Medina. Y Rubito Medina, él manejaba un cádiz y le tenía Paraná. Entonces me dijo Cananí, vamos a la ciudad, casi es un poco lejos de Marsella. Y nos vamos allá, y después sí que llegamos en un restaurante, en un restaurante. Vimos a comer ahí, nos paseábamos un poquito y después al salir nos vino un perro, un feroz perro. Y yo me corrí y él se fue al otro lado, había sido el que el perro quería jugar. Feroz perro, eso me acordé la anécdota. Y después con Andrada, a lo mejor usted, vos no te acordás de Bandoel Andrada, un futbolista que estuvo mucho tiempo, salimos con él y con Rubito. En muchas partes salimos, en París. Un gran amigo fue Rubito, un gran músico Paraná. Espectacular, gran arreglador de las voces. Sí, él lo arreglaba todo. Era tan diferente después de la grabación de otra vez, ¿verdad? Así mismo. Bueno, don Antonio, te dejo para que te prepares ya para el lanzamiento y muchas gracias. Tenemos pendiente un reportaje completo para otra oportunidad. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado esta noche. Para mí es un elogio muy grande y un placer estar contigo, Javier, y con el amigo Gino. Así es, muchas gracias, Mario.